El técnico de Santos Laguna, Guillermo Almada, aceptó que cuando existe una jugada polémica durante los partidos, la mayoría de las veces favorece a los equipos grandes. Bueno, ha habido muchas, no quiero decir que influyen, pero ha habido muchas decisiones polémicas que siempre favorecen un poco a los equipos grandes. Pero bueno, son circunstancias de juego que tenemos que adaptarnos todos. No me gusta mucho opinar porque no, en el caso nuestro, bueno, han sido algunas decisiones dudosas, pero simplemente eso nomás. Simplemente una opinión, siempre creo en la honradez y en la habilidad de los árbitros y pienso que están muy capacitados para hacer buenos arbitrajes. A veces se equivocan por un lado o por el otro. Y sobre la selección mexicana comentó que Santos siempre respaldará al tri. Es un orgullo que los jugadores puedan participar en distintas selecciones, a pesar que van desmedro en no tenerlos nosotros, no cuidarlos, no tenerlos al lado, no saber hasta lo que se están alimentando, por más que intercambiamos información con la selección o con las distintas selecciones. Entonces, estoy seguro que la ilusión de cualquier futbolista es participar en una selección de su país. Y bueno, nosotros no somos quien para cortarle o cercenarle esa posibilidad. Así que si el futbolista se siente feliz, nosotros también vamos a compartir esa felicidad con ellos. Y es un gusto para que nosotros participen.